hola mis amores como están bienvenidos una vez más a su canal donde todos ustedes pueden ver cosas que usualmente ven pero de alguien que está empezando en esto de ser youtuber y que te quiero demostrar que no necesitas ser una maquilladora profesional para verte bonita y elegante así que espero que te guste este vídeo síguelo viendo hasta el final porque tengo una sorpresita yo sé que no he estado muy activa en eso de mi canal de youtube pero están pasando ahora muchas cosas las cuales les quiero contar más adelante últimamente he estado muy ocupada en cosas que han pasado en la casa y bueno nada esperando solucionar todo para seguir a lo mío y seguir enseñando las cosas nuevas a ustedes bueno este momentico yo quiero aprovecharle para decirles que si se acuerdan una vez cuando estaba haciendo mis vídeos destapando estas cajitas de boxy charm le estaba sacando algunas cositas para yo hacer un sorteo sobre yo estaba acumulando cosas para hacer el sorteo del cual les quiero hablar a ustedes ahora mismo este sorteo es un sorteo que es diferente porque en el otro sorteo la ganadora fueron dos ganadoras después hice otro sorteo que era de una gift card en mi cuenta de instagram y bueno la muchacha que se sacó la cuenta la tarjetita de sephora yo lo que pasó fue que tuve que mandarle el dinero porque esa persona o sea cuando déjame contarle algo cuando pasó lo del primer sorteo tuve mala experiencia con el envío porque duró muchísimo duró como más de dos meses a pesar de eso cuando la ganadora fue a buscar lo que si estaba ya en la ciudad de quito porque la ganadora una de la ganadora vive en ecuador éste le pidieron dinero so ella tuvo que pagar 500 en 15 dólares para que le pudieran dar el paquete en aduanas ella lo pagó recibió su paquete el en que le encantó todo y yo estuve súper feliz de que eso ya le haya llegado en sus manos porque wow o sea yo estaba dando ese paquete por perdido casi miente pero gracias a dios y que ella siguió insistiendo les devolvieron su paquete lo próximo es que como la ganadora de esta tarjeta de sephora vivía en el salvador eso tuve que poner el dinero para que ella hiciera con el dinero lo que mejor le plazca ya que no quiero comprar una tarjeta yo no sé si en salvadora dice ahora o no entonces ya saben este sorteo se trata de algunas cositas que he ido acumulando y que están aquí en esta bolsa si no es tan grande porque en realidad lo que hay aquí sinceramente son cositas como labiales son sombras líquidas son delineadores este lápiz de labios polvo translúcido en fin ya saben bueno si quieren ver lo que tengo aquí bueno le voy a enseñar un poquito pero lo que le voy a decir es la regla de este sorteo son muy fáciles la regla de este sorteo son súper fácil o sea son solamente tres reglas mismo lo primero que tienes que hacer es suscribirte a mi canal de youtube y suscríbete este lo próximo es que me sigas en mi instagram que abajo les voy a dejar el link si el link no sale les voy a dejar el nombre del instagram con ustedes pueden ir y seguirme también allá voy a estar publicando fotos sobre de las cosas del sorteo además de eso voy a estar haciendo yo siempre ando publicando cosas en mi instagram así que pueden estar o sea más contactados conmigo en lo que es mi instagram y por último tienen que dejar un comentario en este vídeo como el primer este sorteo tiene que dejar un comentario en este vídeo o decirme de dónde me estás escribiendo cuántos años tienes y tú no tu nombre sí por favor deja tu nombre deja este el país escribió el país viendo y por favor cualquier cosa que quieras añadir estás bienvenida para decirlo o bienvenido no importa no no hay género o sea no hay preferencia de género sabes que puede ser hombre puede ser mujer este sí sería chulo como que un hombre se ganara eso tú sabes para que le haga un regalito bien chévere a su novio o a su mamá o a su mamá bueno mis amores espero que les guste este este sorteo es patrocinado por mí o sea como siempre patrocinado por mí o sea como siempre patrocinado por mí y espero que les guste yo les voy a enseñar algunas cositas de las que tengo aquí lo primero que tengo es este dúo de esponjitas este dúo es una rosita y la otra es color morada también tengo este pegamento en el color clear seca clear es blanco se va poniendo azulito cuando se va secando y seca clear entonces ay perdón entonces esta es de la marca amor y la esponjita es de la marca smile beauty lo próximo que tengo es que esto también me llegó en mi cajita de boxy charm es este polvo translúcido de la marca tarde así que ya saben chicas y todo esto está nuevo está con su sello o sea no se ve por la luz todo está sellado lo próximo es esta más cargilla que me llegó también en mi cajita esta es una mascarilla de colágeno es para todo tipo de piel este es de colágeno o sea para rejuvenecer la piel tengo esta sombra que es del color poetic se llama poetic 2113 de la marca a oa estudio que la compré en shop miss a y la puse a un ladito también para el día que tuviera yo un sorteo también tengo este este polvo banana 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 presenta si van a ver mis videos en las cajitas que he destapado de boxysharm pueden ver que esta es una de las cosas que me llegaron en la cajita tengo estos tres estas tres sombras líquidas y lo demás es esta paleta de iluminador de la marca clínica de el space space con las lo que está bien qué belleza esto está bello para los que no saben también ahora mismo estoy en algo que es venta de maquillaje lo próximo es de la vía luces es este que está aquí también tengo este lápiz de ojos de esta marca pero este no sé si es como de estos que son líquidos para los ojos delineadores tengo este labial de la marca a oa en el tono 2009 y este viene con su lápiz y está que también es el mismo tono es en el mismo tono por último tenemos estas cositas de gel que se ponen debajo de los ojos para reducir los círculos negros ustedes ven estas cositas que estamos usando mucho que se ponen abajo de los ojos que son en como en gelatina si estos sirven para reducir los círculos negros o sea las ojeras y tienes que dejártelo como aproximadamente como 30 minutos lo próximo es que este delineador y tenéis que compré tres compré dos dorados y uno y la tirado es este que está aquí es súper bueno me encantó y lo mejor de este delineador es que cuando lo aplicas ya cuando te lo vas a quitar o sea se quita como si fuera una estampita o sea se despega no se queda así como que tienes que estar estrujándote el ojo para poder quitarte eso se queda muy muy pero muy fácil así mis amores sin más nada que decirles espero que les haya gustado este vídeo ustedes me excusan porque no estado activa pero si quieren saber más de mí quieren saber más de mi vida ustedes pueden ir al instagram pueden escribir me siento se libre en escribirme en darme ideas yo principalmente me gustaría preguntarle a ustedes qué tipo de vídeos quieren ver este y si quieren hacer alguna sugerencia pueden hacerlo aquí mismo comentando o si no yendo a mi instagram y dejándome un mensaje así que espero que participen participen no olviden participe así que por favor esté en mi instagram voy a estar publicando una foto de lo que es el sorteo también para dejarles a ver a las personas para que vengan aquí se suscriban muchas gracias a todos en realidad este me siento muy feliz porque bueno ya somos 170 y picos donde yo nunca o sea fue muy difícil llegar a los 100 suscriptores este nada aquí con paciencia creciendo poco a poco y espero que ustedes le sigan dando like a los vídeos espero ustedes saben esto no es un ser y profesional de hacer vídeo esto lo estamos haciendo improvisadamente en la casa así que siéntanse libre de decir de dar alguna opinión de que mira me gustaría esto la luz que sea mejor y todo eso pero poquito a poquito vamos a ir mejorando lo que es esto del ser ok así que mis bellas mis preciosos todos muchas gracias por ver este vídeo no olviden decirle a sus días su abuelita a la vecina al que vende en el colmado o sea así en el colmado porque o sea ustedes también son también son este venezolano colombiano ecuatoriano salvadoreño brasileño americanos este tema cubano jamaquino puertorriqueño no faltar pero todos todos son bienvenidos no sé cómo se le dice a su a su bodega en su país pero si ustedes quieren también compartir eso compártanlo abajo díganme cómo se dice en su país bodega aquí en eeuu se dice bodega en santo domingo se dice colmado sí colmado así que no sé cómo se dice en el suyo pero si quieren compartir eso por favor comenten abajo así que mis amores sin más nada que decir yo me despido un besote querrándote para todos ustedes y no se preocupen muy pronto estaré dejándoles un videíto estoy preparando algunas cositas que sé que le van a encantar y también viene un sorteo súper mega grande por ahí espero que estén activos o sea para las personas que viven en la ciudad de nueva york tengo un sorteo bien grande es sobre una sesión de fotos gratis así que bellas bellos prepárense que lo que viene es bomba así que van mis amores prepárense que lo vengo a añadir en el suyo